Ahorita que una anécdota va así rápido que nunca se me va a olvidar es una vez Checo dejó unas maletas, y yo me reí tanto de él, me burlé, Checo, tú que te dejaste las maletas, oye, nos regresamos corriendo todo el aeropuerto del Distrito Federal, es muy grande, oye, gracias a Dios, ahí estaban las maletas, nadie los agarró en el Distrito Federal, fíjate, gente honesta, oye, tú sabes, porque se nos, se nos, hay cuenta que nos dimos cuenta, íbamos Franco y yo, Nos adelantamos, y Sergio se quedó platicando con unos compañeros que tenía, y luego volteamos así a lo lejos, y ahí venía el Checo joteando, güey, Franco, espérate, güey, era una risa, güey, porque este güey se ponía en el aeropuerto, y Franco, hombre, güey, ignóralo, güey, porque se daba pena, carnaleta, ¿cómo le haces? Franco es Camilla, Con esto, este grito en el aeropuerto, güey, todo el aeropuerto, Lo que pasa es que, a mí me pasa que cuando me desvelo, o sea, que nos desvelamos, y que dormimos poco, me pongo bien eso, es como, Es como, con madre, This is how you want? Para no estarme durmiendo, entonces, yo estaba platicando con un buen amigo, Esmondo Miller, este, Y se adelantan a Christian, y Fr impression, y ahí voy yo de... por el correo la maleta y la maleta y este ya llevamos por las maletas ya llevamos con las maletas a toda madre ya entramos al avión y la la pilinha oye wey los sombreros de Franco los sombreros el este sombrero como se llama la sombrera la sombrera y donde esta no te dejaron no wey es que por estarme burlando de Checo solte los sombreros wey nos subimos y luego ya iba a despegar el avión y los sombreros los deje wey no fíjense otra wey me acuerdo que Checo se pone necio wey y neta se pone como un niño wey pero me acuerdo que una vez estaba peleando con wey o sea jugando pero ya de repente como que se les va y luego estaba una filota no me acuerdo una línea verdad de avión estábamos la filota así bien y lo estábamos íbamos a documentar y estaba Checo así recargado y le baja los pantalones pero se los bajó con agua o sea toda la cola de fuera y Checo no se los levantaba seguía recargado en el mostrador seguía y yo no yo quería ir a levantarse la gente está bien pero ay porque se los bajó los pantalones pero